Hola, soy Andrés Glen de Nubile. Nosotros somos los oficiales de Paypal en Argentina. Hoy en día tenemos dos servicios. Por un lado, el servicio de retiros que lanzamos hace ya un año. Está enfocado en aquellas personas que, por alguna razón, realizan alguna venta con Paypal y tienen los fondos en Paypal. Y hasta el día de hoy no lo pueden retirar en Argentina. Y a través de Nubile lo que pueden hacer es realizar un retiro de fondos a cualquier cuenta bancaria de Argentina. Y después, por otro lado, el servicio de recargas. Es un servicio que está enfocado a consumidores, a personas que quieren comprar algún pasaje afuera, si quieren comprar un libro afuera, o quieren comprar cualquier tipo de producto que con un medio de pago esté adherido a Paypal. Y lo que permite eso, o creo que permite Nubile, es a través de todas aquellas personas que no tienen tarjeta de crédito o cuyo límite de tarjeta de crédito a veces bajo, poder acceder a todos estos productos y servicios que antes no podían. Y bueno, ¿en relación a Tienda Mía? La relación que tenemos con Tienda Mía es muy buena porque justamente somos dos compañías complementarias, que ofrecemos servicios complementarios. De parte realizamos muchas acciones en conjunto de marketing para potenciar a nuestros usuarios, porque justamente compartimos la visión de simplificarle la vida a las personas a través de los servicios o la inclusión financiera. Los servicios de, por ejemplo, comprar afuera, en el exterior, y que llegue la mercadería más rápido. Y la verdad es que estamos aceitando el proceso en conjunto. Así que con Tienda Mía tenemos una muy buena relación y somos empresas que buscamos potenciarnos. Vamos al punto más importante. ¿Cómo hace la gente para ser partícipe de Nubile? Para ser partícipe de Nubile lo que necesitan es tener una cuenta bancaria, para tanto retiros como para recargas, una cuenta bancaria a su nombre, es decir, hacer una cuenta Nubile donde tienen que colocar su quit, y su quit tiene que coincidir con la cuenta bancaria que van a estar vinculando dentro de Nubile. Perfecto. ¿Y la dirección a dónde tienen que acudir? Los pueden contactar por redes sociales si querés. Sí, por cualquier red social, Instagram, Facebook, o si no, la web es www.tunubi.com y ahí hay un botón de regístrate gratis y comienza el proceso. En cualquier duda o pregunta hay un mail que es ayuda.tunubi.com Y algo muy importante es que próximamente vamos a estar lanzando una integración con RapiPago para que personas a través de RapiPago puedan recargar su cuenta Paypal de forma inmediata y de esa forma tal vez prescindir del hecho de tener que enviarnos una transferencia bancaria para poder recargar la cuenta. Muchísimas gracias. Gracias.